Yo también les pedí a todos los que han insisto, me insiste la asambleísta Tamayín, hablar a nombre del pueblo Schoarri, el vicepresidente, perdón, el asambleísta Rivera de la Comisión, también la asambleísta Nivea Vélez, les ruego por lo menos que reduzcan la intervención a lo mínimo posible. Gracias, señor presidente. Yo creo que este momento es un momento histórico en el que justamente todo el país y con la responsabilidad de cada uno de nosotros, los asambleístas, estamos haciendo justo reconocimiento a nuestros héroes que se encuentran el día de hoy junto a nosotros. Es más, pensar, sentir y vivir. Pero es más profundo pertenecer a un pueblo que luchó junto a estos héroes, el pueblo Schoarri, si bien es un reconocimiento individual a cada uno de ustedes, a los familiares, a los hijos, a los combatientes. No olvidemos que el pueblo Schoarri, por milenios, ha hecho fronteras vivas para defender a nuestra patria. Por muchos años y por milenios hemos amado a nuestro país. Y con ese corazón y por ese conocimiento, por la experiencia de vivir y hacer fronteras vivas, se formaron los valerosos Ibias y los valerosos Arutam, que dieron las luces para poder moverse en la selva y de esa manera poder darle el honor, la valentía de defender a nuestro pueblo. Siendo un Estado plurinacional, donde se reconocen los derechos individuales y colectivos, donde reconocemos la existencia de los pueblos, creo que es hacer un justo homenaje para que el pueblo Schoarri también sea reconocido dentro de esta ley como tal, por haber luchado junto a ustedes, queridos héroes, junto a los padres, a los hijos de quienes están aquí presentes. Hago un pedido al presidente de la Asamblea, de la Comisión, para que se recoja este reconocimiento al pueblo Schoarri como pueblo guerrero, como pueblo combatiente y que siempre estaremos ahí defendiendo a nuestra querida patria. Muchísimas gracias.